El concejal de Deportes, Enrique Gómez Amanillo, ha declarado que Torre la Vega ya tiene garantizados 5 millones de euros del Gobierno de Cantabria para construir una piscina olímpica en la ciudad, y si no tiene más fondos es porque todavía el Gobierno de Cantabria está pagando las deudas del anterior Ejecutivo Regional, formado por el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Gómez Amanillo ha explicado que el Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria, del que forman parte seis ayuntamientos de Cantabria, entre ellos Torre la Vega, tiene que pagar a la empresa SCAN 7.055.360 euros para saldar la deuda por la construcción de las piscinas cubiertas de Valdez a Vicente, Colindres y Arriba Montán al Mar, en la anterior legislatura. El presupuesto disponible para el Consorcio, después de contabilizar esta deuda pendiente de pago, ha dicho el concejal, son 10 millones de euros, de los cuales la mitad, 5 millones, serán para Torre la Vega y el resto a repartir entre Marina de Cudello y Suances. Ese es el acuerdo que alcanzamos todos los ayuntamientos del Consorcio de Infraestructuras Deportivas hace meses con el Gobierno de Cantabria. Y este es el acuerdo al que llegamos entre sí todos los ayuntamientos integrantes del citado consorcio para distribuir los fondos pendientes de pagar por parte del Gobierno regional, ha dicho el concejal. Gómez Amanillo ha declarado que gracias a estos acuerdos con ayuntamientos del Partido Popular, del Partido Socialista y del Partido Regionalista, Torre la Vega ya tiene asegurada la financiación de una buena parte de la piscina olímpica, de manera que el ayuntamiento va a seguir trabajando en este proyecto y en completar el resto de la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Asimismo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento ha salido al paso de las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal Regionalista y ha dicho que Torre la Vega podía tener más avanzada la construcción de una piscina si el anterior consejero de Deportes, que lo fue entre 2003 y 2011, hubiera llegado a un acuerdo con el ayuntamiento cuando la situación económica era mucho mejor. Para Gómez Amanillo resulta un contrasentido que los regionalistas critiquen ahora una fórmula de financiación y unos plazos que no fueron capaces de poner encima de la mesa cuando gobernaban. En cuanto a la distribución plurianual de los 5 millones de euros entre 2014 y 2022, el concejal ha aclarado que esto no significa que la piscina de Torre la Vega tenga que esperar a la próxima década, ya que el ayuntamiento puede acudir a otras fórmulas de financiación para adelantar la obra y es en esto en lo que deben trabajar.